Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a nuestra actualización semanal legislativa con un enfoque en coronavirus de NC Child. Mi nombre es Vicky Krauss y yo soy una analista de política en la organización NC Child. Esta semana nuestra charla se enfoca en el coronavirus y específicamente en un par de órdenes ejecutivas del gobernador Cooper que fueron adoptadas esta semana, perdón, la semana pasada. Estas son la orden ejecutiva 143 que se titula Abordar el impacto desproporcionado del COVID-19 en las comunidades de color y también la orden ejecutiva 145 que se titula Establecimiento del Grupo de Trabajo de Carolina del Norte para la Equidad Racial en la Justicia Penal. También en la segunda mitad de esta charla voy a compartir la información sobre lo que ocurrió esta semana en la Asamblea General de Carolina del Norte y cuáles son los proyectos de ley que nosotros estamos vigilando. Hoy nuestra actualización consiste en información que fue compartida por Jeremy Collins quien es el director de compromiso en la oficina del gobernador Cooper y también Fawn Pattinson quien es la directora de comunicaciones en NC Child y bueno primero nuestro director de compromiso público Adam Sotak empezó la charla compartiendo unos anuncios acerca de iniciativas que NC Child está comenzando en nuestra organización. Para empezar vamos a continuar a abogar por el uso de dólares federales para responder al coronavirus aquí en este estado. Estamos hablando de 2 billones de dólares que todavía el estado puede pedir para la respuesta al coronavirus. Estamos preparando una alerta de acción que van a poder usar ustedes para conectar con los senadores de Estados Unidos el senador Tillis y senador Burr así que los invitamos a tomar acción cuando esos estén listos para asegurar que podamos tener los recursos necesarios para responder a crisis. También tenemos una nueva fecha para nuestro evento niños 2020 este evento se canceló anteriormente y ahora va a ser totalmente virtual así que nos puede pueden venir desde sus hogares pueden reunirse con nosotros desde sus hogares a la reunión va a ser la conferencia va a ser agosto 4 a 5 así que va a ser por medio de dos días y entonces los invitamos a que se registren en nuestra página de web. Finalmente ahora que se acercan las elecciones federales estatales y locales NC Child está lanzando una campaña de participación electoral así que van a escuchar más información de nuestras iniciativas en esa campaña y cómo ustedes pueden participar en las siguientes semanas y los siguientes meses. Y bueno para empezar con la información que fue compartida hoy empiezo con información que fue dada por Jeremy Collins quien como dije es el director de compromiso de la oficina del gobernador Cooper. Él explicó más acerca de las órdenes ejecutivas que se adoptaron la semana pasada. Él compartió lo siguiente esas órdenes ejecutivas nacen de escuchar experiencias vividas de comunidades de color y la primera orden ejecutiva fue construida justo después del asesinato de George Floyd esencialmente ustedes saben que hemos estado trabajando en esta capacidad en estas órdenes por meses durante al menos dos meses para abordar las disparidades en las comunidades de color que sea realmente se han intensificado durante la pandemia. La idea nació de un lugar donde queríamos asegurarnos de que nos estábamos enfocando en cómo brindar servicios a las personas que más sufren y entonces lo que encontrará en la orden ejecutiva 143 primero ese es el establecimiento de la fuerza de tarea de salud social, económica y ambiental nombrada la fuerza de tarea de Andrea Harris y también la fuerza de tarea de disparidades de salud precedida por Michelle Sanders quien es nuestra secretaria del departamento de administración del estado. Queremos reunir a personas interdisciplinarias antiracistas de justicia racial y de equidad racial que van a mirar a través de una lente a largo plazo para deshacer las disparidades a medida que avanzan en todos los ámbitos esa es una fuerza de trabajo que en apariencia no tiene la autoridad inmediata para hacer algo así no tiene un compromiso del gobernador para tomar esas recomendaciones que salgan de esas tareas de fuerzas de tarea en los próximos dos años e implementarlas a la mejor manera posible ya sea por orden ejecutiva o mediante la promoción en la legislatura o incluso la promoción en asociación con nuestros centros de salud y clínicas de salud y departamentos de salud en todo el estado la segunda disposición en esta orden se trata de una prestación directa de servicios nosotros pudimos trabajar con nuestra administración de la oficina de presupuestos del estado en asociación con los centros de salud y clínicas de salud a calificados a nivel federal y el departamento de salud para dar orientación que aclare los dólares federales del coronavirus para proporcionarlos a servicios de salud no sólo para las pruebas de salud de coronavirus sino también para el tratamiento de afecciones subyacientes para residentes sin aseguranza médica y eso es algo realmente muy importante y algo que no se ha visto a este nivel en este estado antes esas personas pueden ir a diferentes instalaciones del departamento de salud gratuitas como clínicas de salud para recibir ese tratamiento de afecciones subyacientes como el diabetes por ejemplo que pueden subir el riesgo del coronavirus y la tercera disposición es el establecimiento de una pequeña empresa para ayudar a los pequeños negocios históricamente subutilizados que son negocios minoritarios con 100 empleados o menos y la meta es que estos tengan una recuperación equitativa y este proyecto vino de nuestra encuesta de la oficina de cubo de Carolina Norte donde aprendimos que casi 400 empresas en todo el estado a la mayor parte de ellos a empresas minoritarias nos dijeron que abrumadoramente aplicaron a programas de protección de sueldo de la asociación de empresas de empresas pequeñas SPA y nunca escucharon nada de un banco también aplicaron incluso a Golden Leaf que había prometido ayuda a negocios pequeños y con el centro de asistencia ellos dijeron que nos excluyeron de ese proceso así que queremos asegurarnos que ese proyecto pueda asegurar que ellos pueden recuperar al mismo nivel que otros negocios no minoritarios y luego estamos tratando trabajando con la administración de la oficina de presupuestos del estado para apartar 20 millones de dólares para esa iniciativa para poder apoyar a esos negocios hay otras disposiciones en la orden ejecutiva que dan instrucciones a mi oficina sobre asegurarse de que las personas sepan del coronavirus y cómo protegerse pero también que sepan cómo acceder los servicios y luego hay una disposición para que un departamento de calidad ambiental realice más capacitación más educación más seguridad y la impulsión de esa cultura en general en cuanto a energía limpia y justicia ambiental y luego algunas directivas de nuestro departamento de seguridad pública particularmente porque tienen una población viva congregada tan grande y ya saben han recibido una gran cantidad de comentarios y estamos actualmente en litigios en torno a un sistema de justicia juvenil y nuestro sistema de correcciones para adultos y como esos a los que se congregan esas poblaciones deben reducirse significativamente para que la propagación del coronavirus no sea tan grave en esos lugares siguiendo a la orden ejecutiva 145 esta orden establece un grupo de trabajo de justicia penal sobre acuidad racial está diseñado para hacer algunas cosas para examinar sobre la vigilancia de las poblaciones minoritarias este grupo de trabajo va a tener 25 miembros presididos presidido por la juez asociada anita earls y el fiscal general josh stein para priorizar las reformas en mi conversación con el gobernador hemos dejado muy claro que necesitamos que no necesitamos otro estudio sobre la lo que está sucediendo con la policía y no necesitamos más evidencia de que ciertas comunidades están vigiladas de diferentes formas más desproporcionadamente desproporcionadamente lo que realmente necesitamos hacer es unir a las personas para decir esas son las cosas que podemos implementar ahora mismo que serán útiles y como vemos a largo plazo esas son cosas que tienen que suceder que tenemos que defender en nuestros legisladores y en nuestros municipios perdón en nuestros a en la asamblea general y en nuestros municipios este grupo se reunirá cada dos semanas entre ahora y el primero de diciembre dos veces al mes y haremos recomendaciones hasta el primero de diciembre de este año y todas serán recomendaciones a nivel estatal y habrán recomendaciones que irán a conocer a diferentes departamentos y bueno eso concluye la el informatorio que compartió jeremy collins de la oficina del gobernador cooper si tienen más preguntas pueden mandarnos un mensaje por correo electrónico y lo que sigue ahora sigo a la segunda parte de nuestra charla información que fue compartida por nuestra directora de comunicaciones aquí en nc child von pattinson que compartió lo siguiente sobre lo que ocurrió en la asamblea general esta semana ella compartió lo siguiente la legislatura está en sesión actualmente en este momento el senado se reúne toda la mañana en la casa y en la casa entrarán a las 2 de la tarde sólo voy a darles una especie de panorama general haré todo lo posible para responder cualquier pregunta y responderemos por correo electrónico si hay gan hay preguntas entonces lo que quiero decirles es que nos estamos acercando rápidamente al final de esta breve sesión legislativa el orador más anunció anoche que la sesión finalizará a fines de la próxima semana por supuesto eso siempre puede cambiar sin embargo pueden ver por el hecho de que se reunirán el viernes por la tarde y si ustedes a una de las personas afortunadas que se suscriben a los anuncios del comité de la asamblea general llega rápido y furioso con una gran cantidad de proyectos de ley en la lista y cada audiencia de comité así que cuando están ocupados ya saben que eso quiere decir que se están preparando para irse a casa entonces por ahora lo que esperamos es un impulso loco para aprobar la mayoría cantidad de esas facturas presupuestarias que puedan para fines de la próxima semana porque no esperamos ver un presupuesto estatal por supuesto eso puede cambiar siempre cambian cosas pero muchas de las facturas presupuestarias vuelvan vuelan rápido y furioso y luego después de eso lo que esperamos es que los legisladores levanten a la sesión breve y se vayan a casa para celebrar el 4 de julio y comenzar con sus campañas de reelección y hay una buena posibilidad de que los legisladores estatales regresen más adelante este verano para hacer un poco más de trabajo presupuestario o específicamente un trabajo de alivio de coronavirus en julio o incluso en agosto sabemos que están muy ansiosos por obtener alguna orientación adicional del congreso que les permita tapar algunos agujeros de presupuesto estatal con algunas de esas preocupaciones federales que actúan sobre el dinero que todavía están sobre el que están sentados creo que todavía hay más de 1.8 mil millones en fondos federales para el alivio de coronavirus que el estado perdón me perdí donde estaba que el estado todavía tiene en reserva de coronavirus aunque se ha distribuido un poco más en algunos de sus proyectos de ley esta semana por supuesto el congreso todavía estaba trabajando en la parte 4 de la respuesta federal de lo que llamamos el paquete que será para el alivio de coronavirus la cámara de los estados unidos aprobó el acto de héroes el mes pasado pero el senado de los estados unidos todavía está trabajando en lo que es su proyecto de ley y estamos escuchando que esto puede suceder en cualquier momento después del receso del congreso que ocurre durante el feriado del 4 de julio al momento aún no está súper claro pero si el congreso envía otro paquete de ayuda a los estados que esperamos que envíen entonces la legislatura estatal debería regresar de alguna forma para asignar ese dinero una vez más el tiempo está realmente en el aire pero si nosotros sé que muchos de ustedes están teniendo conversaciones regulares con el senado senador y el senador Tillis para tratar de asegurarnos que este paquete llegue y que se ajuste a los niños y familias así que ese es el panorama más general y también quiero hablar un poco acerca de proyectos de ley relacionados con los niños que vimos esa semana que vieron movimiento esta semana en la asamblea general hay un proyecto de ley que algunos de ustedes se con reconocerán a del 2019 que es el proyecto de ley 918 del senado que acelerar aceleraría perdón aceleraría la terminación de los derechos de los padres cuando los niños son separados de sus padres en cuidado de crianza debido al uso de sustancias este es un proyecto de ley realmente desagradable que ya pasó a la casa y está en las reglas del senado hoy y la expectativa es que este proyecto de ley pasará por el senado y tendrá que ir a algún tipo de comité de conferencia entre la cámara y el senado después de eso sabemos que los defensores de las personas con trastorno por uso de sustancias y los defensores de los derechos de las mujeres para los niños en cuidado de crianza están realmente preocupados por este proyecto de ley porque realmente sentimos que sobrecargaría el sistema de cuidado de crianza al poner a más niños en cuidado que realmente apunten desproporcionadamente a las familias pobres y a las mujeres de color y que realmente lo que los padres necesitan es tratamiento para el uso de sustancias para que no se lleven a sus hijos entonces necesitamos apoyar a las familias y eso realmente podría asustarlos para que no reciban el tratamiento que necesitan así que tengan en cuenta que en cuenta que estamos ya saben que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que eso al final no se cumpla algunas noticias mixtas sobre la transformación de medicaid el proyecto de ley 108 del senado está en juego y también simplemente cambiaron el nombre ese fue el proyecto de ley del año pasado simplemente cambiaron el nombre a fondos de medicaid porque esta ley de transformación realmente se está convirtiendo en la ley de atención médica omnibus de la legislatura en esta sesión se está cargando con muchas otras prioridades además de la expansión de medicaid quiero decir perdón de la transformación de medicaid tantas de estas cosas son cosas positivas que estamos felices de ver pero en lo que respeta a la pieza de transformación definitivamente todavía tenemos algunas preocupaciones serias al respeto ha habido algunas mejoras a cosas que han mejorado pero ha habido algunas a que probablemente la mayor mejora es que tomó a tomó la fecha de inicio hasta julio del 2021 ya saben que antes ellos habían puesto una fecha más temprana creo que era en enero de 2021 así que al menos eso da más información para los proveedores de atención médica y el sistema verdaderamente para prepararse para la transformación todavía estamos realmente preocupados porque el lanzamiento inicial de la transformación en 2019 fue muy perjudicial para las familias estamos realmente preocupados por causas de interrupciones y la continuidad de children's health care en medio de una pandemia por lo que esto es un desafío también hay sanciones para el DHHS el departamento de salud y servicios humanos para que a estos proveedores así no cumplen con este plazo si tienen preguntas muchas gracias Sara Bedreen es nuestra analista de política aquí en NC Chao que se enfoca en la transformación de Medicaid así que puede mandarle preguntas a ella por correo electrónico para pasar a diferente proyecto de ley en la cámara de representantes el proyecto de ley 108 se trata de servicios de protección infantil y realizar exámenes de detección está este proyecto está tratando de estandarizar esos exámenes de admisión en todos los condados que han avanzado e incluye un lenguaje que nos preocupa que permitiría a los legisladores solicitar y ver información confidencial de servicios sociales no estamos segura porque eso está ahí ahora pero esa factura se está moviendo por lo que es algo de tener en cuenta sin embargo es principalmente positivo y también quiero mencionar algunas cosas de liberación de coronavirus que avanzan el proyecto de ley de la cámara de representantes 1229 pasó a la cámara de representantes y el senado y está en el camino al gobernador para su firma eso requeriría dos millones del fondo de alivio de coronavirus para mejorar algunos de los empleos no asegurados sin empleados sin seguro el sistema de seguro de desempleo ya saben hemos escuchado sobre todos los desafíos de las copias de seguridad en este sistema y esto es algo de dinero para ayudarlos y luego creo que la mejor noticia que quiero compartir es que ya sabemos estamos hablando de la reforma de justicia en estas semanas y es realmente una gran protesta nacional para la reforma de la policía y justicia penal y eso ha sacudido un poco facturas en el espacio en este espacio en la legislativa en la asamblea general esos son proyectos de ley que han estado casi pues no se han movido mucho en las diferentes cámaras y eso incluye el primero el acto de la cámara bill proyecto de ley 511 y el senado acto de seguridad segunda oportunidad second chance act es como se conoce en inglés que ha pasado la cámara de representantes y el senado y ahora se dirigen al gobernador además el proyecto de ley 593 de la cámara de representantes está en el senado de finanzas hoy y eso hará pensar que hay muchos cambios técnicos con respecto a los cambios y tarifas del tribunal de justicia de menores entonces si desea saber más sobre esas facturas puede obtener más información al respecto creo que eso es todo lo que tengo para informar y bueno amigos eso concluye nuestra actualización semana legislativa de esta semana perdón tuve un poco de dificultad con mi español esta semana pero bueno espero que ustedes tengan un buen y lindo fin de semana que se cuiden y nos veremos la próxima vez